¡Suscríbete! 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 Estamos con Salvador Sánchez, Gerente General de Honda Insurgentes. ¡Bienvenido al canal! ¡Gracias! ¡Bienvenidos ustedes! Queremos conocer un poco de qué es lo que ofrece Honda ahora en este Salón Internacional de la Moto. ¿Qué motos podemos ver con ustedes? Pues mira, tenemos todas las versiones, tenemos nuestra CBR1000 de pista, Tenemos nuestra CB1000, que es una moto Cafe Racer con muchos caballos encima, muy potente. Tenemos nuestra Africa Twin, que yo creo que es una moto que te da muchísimas ventajas, porque es una moto que está diseñada para todo terreno. O sea, Honda piensa en una motocicleta ligera, potente, maniobrable, de off-road. Entonces, generalmente vemos versiones de doble propósito, que son más encaminadas a la carretera. Y en esta moto, sin temor a equivocarme, te metes, te sales de la carretera y te metes a un camino de piedra, de off-road. No tan agresivo como nuestras CRFs, este, Cross. Pero es una moto que te da muchísima maniobrabilidad en todo terreno. Una gran ventaja que tiene Africa Twin es que viene en dos versiones. Viene manual, seis velocidades y automática. Imagínate una moto todo terreno automática. Estás a la mitad del cerro, a la mitad de la duna, donde estés, y es automática. Entonces, te da muchísimo más control. La computadora trabaja por ti. Es algo que tienes que experimentar, es algo que tienes que vivir con nosotros en Honda Powerhouse Insurgentes. Tenemos la moto para que la gente la pruebe y se dé cuenta las bondades que te ofrece una moto automática. Tenemos también ya motos de ciudad, como nuestra Shadow 750, nuestra ZX700. Todas las versiones de baja cilindrada, desde una 110 hasta una 300, por ejemplo. Tenemos una hermana de nuestra CB1000R, que es la CB300. Y es una moto que para ciudad es muy práctica, es muy económica, es muy potente. Y bueno, pues es un diseño bastante padre, ¿no? O sea, si tú las ves, las dos, la grande y la fica, es algo muy similar. Entonces, estamos muy chasmados de participar en este evento. Nos invitamos a que estén con nosotros en nuestras tiendas. Tenemos una tienda exclusiva de alta cilindrada, en Insurgentes Sur, 572 entre Schole y Viaducto. Y tenemos tiendas en donde ofrecemos las motos de baja cilindrada, ubicada en Ciudad Neza, ubicada en Iztacalco, y ahí mismo en Insurgentes. Entonces, los esperamos, tenemos motos demo, ofrecemos cursos de manejo, tenemos toda la ropa oficial de Honda Racing, de Marc Márquez, y pues nos dará mucho gusto que nos visiten. Pues, ¿escucharon? Ya está abierta la invitación para que conozcan Honda Power Housing, Insurgentes y las demás tiendas. Y si tienen la oportunidad de venir al Salón Internacional de la Motocicleta, dense una vuelta por el stand. Tienen ropa bastante, bastante bonita, motos increíbles y un ambiente padrísimo. Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!